Carlos Marconiá, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Charlie? Más, qué sé yo, hoy más o menos. Bien, bien. Híncha de Racing reconocido. Voy a decir bien, va. Pero bueno. ¿Cómo estás viendo el momento político? Mira, justo te escuchaba la introducción y cuando me presentabas decías voy a hablar de inflación y dado que me preguntás el momento político y sabés que estoy corriendo por una diputación en el espacio del PRO que lidera Mauricio Macri por la provincia de Buenos Aires quiere enganchar la inflación con las clases en la provincia de Buenos Aires y demás. Porque al final... Se escucha. Y sí, porque mañana no empiezan las clases. Yo me acuerdo el domingo a la tarde de la previa de las clases en mi casa se empezaban las clases. Yo soy un bicho de la educación pública. Colora a zapatos nuevos, adelantar al millonado. Era un día. A ningún pibe le gusta terminar la vacación y arrancar. Pero mi casa era una casa de clase media baja y esa era la realidad. Y de educación pública. Entonces, yo tengo la sensación, como luego uno se fue instruyendo, que cuando no arrancan las clases no arranca el país. Y si quiero seguir conectando este tema con el tema de la inflación, porque el problema son los sueldos. ¿Vos te crees que un docente cuando hoy... Cuando hoy está obstruido y estancado el tema. ¿Por qué eso? Porque un docente frente a la inflación que da 8%, como dice el INDEC, quiere ganar 25. O sea, ¿vos te crees que hoy los docentes están pidiendo 3 veces lo que suben los precios? No. Y están pensando en el futuro cuando pidan. Claro. Y con este agregado, si me permitís, ¿la expectativa gremial restante está centrada en lo que los docentes puedan acordar o no? Por supuesto. Entonces, la primera cuestión acá tiene que ver el roce de la inflación con este tema de que mañana no empiezan las clases. Mañana no empiezan las clases en la Argentina por la inflación. Hay que ponerlo así. Esta es tu definición. Absolutamente. No hay clases mañana por la inflación. Por la inflación. Sí, porque si no hay que decir a los docentes que no se les puede aumentar porque 3 veces más de lo que suben los precios no pueden ganar. Si hay alguien que le quepa el sallo, que se lo ponga, que le diga eso. Primera cuestión. Segunda cuestión, presentaste el tema como un tema político y económico, el de la provincia. Efectivamente, hoy yo te diría, desde el punto de vista político, hay una alternativa. Después el tiempo dirá si es superadora o no, que es la que presenta Mauricio. Y hay una interna. Hoy lo que hay en términos de qué es lo que hay enfrente, dicho con respeto al socialismo santafesino y a la unión cívica radical, enfrente de la alternativa superadora, hay una interna del PJ, cuyo epicentro es la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos en una cuestión donde aquí hay una alternativa y aquí hay una interna. E incluso digo, para todos aquellos que quieran integrar un frente en la alternativa, tienen que decidir en qué lugar se van a poner. ¿Y vos cómo percibís el resultado de esa alternativa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, no sé por qué eso es un tema que está dirimiendo el oficialismo y tiene pautas económicas y tiene pautas políticas. Hoy yo te diría, esto no es nuevo, porque ya pasó con Rucauf y de la Rúa, pero Rucauf tenía un problema donde si el gobierno central no cumplía, se le hacía del problema y viceversa. Entonces era la cuestión de saber si la economía le terminaba jugando mal a los dos o no. Hoy es exactamente... Hoy los diarios de hoy escriben eso. Los diarios de hoy los ponen a Sioni en el medio de una situación complicada. Y sí, y digamos... Yo hoy le he llegado a leer, le pueden tocarse un converso con Tellerman, que le piden que diga que no va a ser candidato a presidente, para él me parece un exceso. Y por supuesto, yo siempre he dicho cada vez que me tocó actuar, primero, déjenme, podés estar de acuerdo o no, en economía, seguir diciendo lo mismo que digo hace tantos años, y segundo, cuando hablo de la provincia de Buenos Aires y su gobernador en particular. Con Daniel Scioli yo me veo hace años y es un gran amigo. Y la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural en términos de la coparticipación. Bueno, se dio puntos hace unos años y no nos pudo recuperar. Sí, pero simultáneamente, quiero decir, desde la llegada a la democracia, en 30 años, en 5 la provincia tuvo superávit, y en 25 tuvo déficit, y en 25, 25 la gobernó el mismo partido. Entonces te quiero decir, estos son los temas a dirige. Ahora, la única solución que tiene Scioli hoy para afrontar estas demandas lógicas que tiene, ¿no? Docente, es que la nación le ponga la plata. Bueno, la nación... Digo, porque él dice que ha hecho reformas, que ha obtenido ahorrado, que tiene para afrontar algún gasto, pero que no puede dar, no tiene. Bueno, porque vos tenés que, adicionalmente, la sociedad argentina tiene que saber lo siguiente, adicionalmente. En los últimos 10 años, con tasa china, explotó el gasto. No es explotó el gasto en el sentido que está mal que la gente reciba. Es el explotó el gasto de estos trenes, y del fútbol para todos, entre otras cosas. O sea, la tasa de inversión, el componente de la inversión, es 6% del PBI, en la provincia en particular, 70-80% es un salario. O sea, los trenes, son los trenes setos, son los trenes de Lincoln, de Tafi Viejo, de Mar del Plata, del Tren Bala. Ahora, nunca vi entrar tanta plata, más, nunca vi semejante presión fiscal, más la máquina de emitir del Banco Central. En ese contexto... ¿Vos podemos decir que entrar tanta plata es por las hojas, son los dólares que vienen de afuera? No, no, no. Los dólares son cambiarios, ni nos metimos en ese tema. Recaudación tributaria. Bueno, recaudación y presión tributaria, que es muy alta. Este es un tema donde, dado el crecimiento económico, la recaudación sube sola. Y adicionalmente hubo apretón, no me estoy refiriendo al del último año, me estoy refiriendo al estructural de la Nación. Nunca vi entrar tanta plata. En el medio de tanta plata y tanto crecimiento, el país entró en déficit fiscal. Tuvo que sacar a la cancha al Banco Central, emitir moneda y generar esta inflación, por la cual no empiezan las clases mañana. Y tuvo que solicitar plata al ANSES, y al Banco Nación. Y en el último año, en el último año, una presión fenomenal, en el esquema de palo y zanahoria, a la presión fiscal a los gobernadores. La diferencia entre los gobernadores, donde pongo primero en la lista, Mauricio, porque la verdad que la capital federal, es en términos de coparticipación, la que menos recibe. El problema estructural de la provincia de Buenos Aires está. Pero está también esta cuestión que te digo, la capital federal. Bueno, las provincias también le han recortado. Por supuesto, pero lo que pasa es que vos tenés que saber, que es de tal magnitud el tema de la coparticipación, y es de tal menor magnitud la recaudación propia en las provincias, que la presión fiscal en las provincias, por ejemplo, con el impuesto inmobiliario, tiene que ser de una magnitud sideral para recaudar dos mangos con veinte. Ahora, el mensaje político es que los gobernadores se arreglen desde el gobierno central. Es que yo creo que fue explícito ese mensaje político en el último año. O sea, haga el ajuste de las provincias, y después vamos a ver, porque cuál es la diferencia entre las provincias y la nación. Que la nación tiene la máquina de emitir moneda. Por eso yo decía, cuando se discutía el tema del susto en la capital, porque es, tomás este cargo, es decir, bueno, sí, agarralo. Pedí el Banco Central. Bueno. Si te dan el Banco Central con el subte... Saben pedir. Claro, bueno. Eso. Entonces no tenés ninguna mala. Si te tiran el subte, ejemplo, ejemplo, lo que en el subte un tique debe valer seis pesos, que no es ni más ni menos que agarrar el subsidio dividido por la cantidad de gente que subió al subte, eso no es que hay un malparido que lo quiere poner a seis. O sea, no es el turro de Macri que lo quiere poner a seis. Sí, no, pero te diría que no es una medida muy grata para la gente. No, no, es el subsidio dividido lo que sube. Es decir, ¿cuánto tiene que valer seis? Si haces esa cuenta en el tren da diez pesos. Ahora... Hoy transportar a una persona en el tren da diez pesos en la gente. Está bien, que no va a haber un cospel a diez pesos. Este tren, Sí, está bien. Este tren. Una pregunta sobre la cosa cotidiana. Da la impresión que este congelamiento no termina. Digo, que va a seguir. Hablo del congelamiento de precios. Bueno, porque... Porque todo el mundo se preocupaba el día 61. No, no va a haber días. Vos tenés que seleccionar de los... Son muy jóvenes los pibes. Cualquier mayor de 40 te contesta mejor que yo. O sea, cualquier mejor de la visión empírica. Porque, ¿qué pasa? Es decir, el congelamiento de precios es que vos querés bajar de peso y entonces yo una semana no te hago comer. Te pongo en la balanza y te digo que va a pasar, ¿eh? Es decir, ¿ves que bajaste cinco kilos? Va a pasar. Después te comés la balanza. Nosotros medimos, nosotros medimos precios y en febrero va a pasar eso. Que va a bajar los precios. No, bajar no. La tasa a la cual están subiendo, subió menos con algún faltante. Pero yo te digo que yendo al supermercado, algunas cosas, aumentan igual, ¿eh? Por supuesto. Algunas sí, algunas sí. Como si va a haber una menor tasa de aumento de alimentos. Con eliminación de los descuentos, con algún producto que no hay. Una melange, digamos, un parche en el esquema. Y el lunes te querés comer la balanza, lo dijiste vos recién. ¿Por qué? Porque si cinco días no me hacés comer y el lunes me vas a dar un pedacito de nuevo, va a haber días 61, 91, 121. Entonces, lo que hoy volvió el tema de nuevo de la cuestión de percepción de la realidad, tanto para inflación, para otros temas. Bueno, Macri dijo que la Presidenta no estaba percibiendo a ver la realidad. Por eso. Por una discusión sobre árboles. Yo ahí soy un fanático de preservar la investidura presidencial, llame como se llame. Así que yo siempre le achaco la culpa a los asesores. Porque el presidente de un país es el presidente de un país. Así que yo creo que la cuestión de la percepción se la achaco siempre a los asesores. Efectivamente, lo que se percibe en la Argentina de hace seis años, insisto, con el tema de la demanda salarial o el atraso cambiario, tiene como epicentro una tasa de inflación de dos dígitos que por el momento no es percibida como tal. Carlos, fue un gusto que hayas venido. Gracias a vos por la invitación. Es responsabilidad del Gobierno Nacional que no empiecen las clases, no es percibida como tal. ¿Qué es lo que íbamos ya?